Teníamos que terminar lo de la carga horaria, teníamos que prestar unos documentos, procedimientos, el avance del POA, el seguimiento al POA, verificar las compras que se han hecho, hacer los informes de las compras, la recepción, todo, todo se ha cruzado. Todos nos han pedido al mismo tiempo, entonces mil disculpas, no hemos podido pasar clases porque yo me quedaba en la oficina a hacer las cosas y no se podía, de verdad, les debo la resolución del examen, les debo sus notas y el avance, pero el avance quisiera mostrarles lo que falta hacer, que ya hemos visto y quiero que ustedes hagan, porque tienen que terminar su proyecto, jóvenes, eso es lo que más me interesa. Yo les voy a dar sus, bueno, sus correcciones del documento que me han entregado, el viernes les voy a entregar y con eso tienen que modificar su documento. Voy a poner un proyecto. Voy a grabar la clase para algunos que no pueden asistir. ¿Hasta qué parte vimos del estudio técnico, se acuerdan, o no vimos mucho sobre esto? ¿Alguien se acuerda? Nadie, no vimos el estudio técnico, vimos, ¿no? Lo que era tamaño, localización. Bueno, lo voy a repetir, si no se acuerdan. Recording in progress. Y en el capítulo 3, escuchen bien. Para ustedes, el capítulo 3 no es estudio técnico. Para ustedes es estudio de tamaño y localización. Este es su capítulo. Es el 1, materia prima. El 2, mercado. El 3, estudio de tamaño y localización. En este capítulo, ¿qué tienen que hacer? Primero, identificar el tamaño de su empresa. Tienen este ejemplo. Ustedes tienen este proyecto, ¿no? El tamaño de la empresa basado en estos, en estas variables. Materia prima. Ustedes han hecho un balance de materia prima. Han hecho un balance de mercado. Han hecho un análisis de la inversión. Y también han hecho un análisis de la capacidad del proceso. Para un proceso en línea, por diagrama de Gantt o por lotes. En base a todo esto, han sacado un programa de producción. Todo ese análisis lo van a poner en este punto. Uno a uno. Análisis de la materia prima. Escriben sobre la materia prima y presentan su balance de materia prima expresado en producto terminado. ¿Se acuerdan de esto? Balance de materia prima expresado en producto terminado. Es decir, cuántas unidades puedo producir al año de este producto. Eso es en cuanto a materia prima. Lo que muestro es la limitante. No puedo producir más de esto. Esa es la limitante. El análisis del mercado presenta la otra tabla. La demanda insatisfecha. Lo que se llama el balance de mercado. Y esta es la otra limitante. O sea, yo no puedo vender más de esto porque esto es lo que quiere el mercado. No quiere más. Esto lo han calculado ya en el capítulo dos. Esto es el capítulo dos, la materia prima del capítulo uno. Siguiente. Con esa formulita han hecho el cálculo del tamaño en función a la inversión. Cuánto invierto. Han utilizado el factor de escala. Y han hecho el cálculo para despejar T sub T. Y les da la capacidad máxima de producción. Pero acuérdense. En gramos tiene que ser envases. Y finalmente el análisis de los procesos. Y aquí es donde ustedes tienen que calcular mediante un tapolote. Hacen el cálculo. Y esto. Un número de productos que ustedes podrían producir al año. Por lotes y en línea. Y ya tengo las cuatro variables. El programa de producción toma en cuenta las cuatro variables. Y de las cuatro. Acuérdense cómo se lleva el programa de producción. Aquí tienen que poner las cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y elegir la variable mínima. La más baja. Este es el programa de producción. Si la más baja es materia prima en un año, mercado en otra, inversión en otra, proceso en otra. Eligen la mínima. Y ese es el programa de producción. Este es el estudio de tamaño hasta aquí. Donde se encuentra el tamaño de la producción. Siguiente. 3.2. Es el estudio de la localización. Primero van a hacer un análisis macro. O sea, dónde va a estar el proyecto. Pero a nivel macro, ¿qué significa? ¿En qué departamento? Yo voy a elegir por lo menos tres, menos tres. La Paz, Santa Cruz, Chamba, Chucrisa, que aquí hay cuatro. Y voy a poner las variables o también llamadas fuerzas macro. Por ejemplo, me acuerdo que. Hay más mercado en La Paz o en Santa Cruz. En La Paz hay más mercado. Allá compran más. Entre La Paz y Oruro, en La Paz. Otra variable, materia prima. ¿Dónde hay? Lana de alpaca. Santa Cruz no hay. La Paz, muy poco. Oruro, mucho. Y voy marcando con una X. Los departamentos que tienen más ventajas en relación a esta variable. Donde hay más insumos. Donde la mano de obra es más barata. Donde el clima es más adecuado para el proyecto. Donde hay menos impuestos. O perdón de impuestos. O subvención, no sé. Donde hay mayor acceso. Por ejemplo, si yo tengo que vender afuera. No pondría mi planta en Santa Cruz. Pondría en la frontera con Chile. Pongo en la frontera y de ahí directamente ya exporto mi producto. En función a esto, fíjense, ¿qué departamento tiene más ventajas y eligen? Aquí se analiza cada uno de los puntos y se decide, en la determinación del lugar del proyecto, se decide dónde. Aquí se ha elegido Santa Cruz. Entonces, empiezo a describir Santa Cruz. ¿Dónde está Santa Cruz? ¿Qué tiene Santa Cruz? ¿Cuánta gente? ¿Su ubicación? Un poco de historia de Santa Cruz. El clima. Las vías de acceso. Carreteras. Aeropuertos. Todo lo de Santa Cruz lo pongo aquí. Ya estoy describiendo el lugar donde va a estar el proyecto. Luego, viene el análisis micro, que este es mucho más importante. Este análisis micro va primero a considerar por lo menos tres lugares. Y estos lugares tienen que ser, como se dice, comprobados, que están libres. Si yo pongo primer parque industrial, Avenida Paraguá. Tengo que poner una foto del lugar donde yo quiero que esté mi proyecto, que debería ser un terreno. Parque industrial latinoamericano, doble vía. O si es una simple oficina, ¿dónde va a ser mi oficina? ¿Dónde hay posibles oficinas? Y hago la descripción de cada una de las zonas o terrenos. El área que tiene en cada lugar. El precio, precio total, si hay servicios, no hay. Aquí, fíjense, está la fotografía de cada uno de esos terrenos que deben existir. Luego, viene este análisis que es muy sencillo. Ahí están los tres lugares. Uno, dos, tres. Las fuerzas micro, estas fuerzas, son fuerzas que se determinan en función a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, a mí me interesa que tenga mucha área de terreno. Autos, que tenga todos los servicios. Si es para una tienda, aquí debería poner el alto tráfico vehicular y peatonal. No son siempre estas fuerzas. Cambio de acuerdo al proyecto. Si es una panadería, para vender pan, tendría que ver un lugar donde haya mucha gente. Quizás un mercado, quizás un barrio. Y le asigno un peso ponderado a cada fuerza. Fíjense aquí, la más importante parece que es el área y servicio. 20, 20. Ah, el precio más importante es el precio, 30%. Y la accesibilidad es lo menos importante. No importa mucho si hay o no hay caminos. Total, voy a sacar de la fábrica y voy a vender en otros lugares, así que no importa. Pero si tuviera que entrar cada día camiones y camiones y salir, es muy importante la accesibilidad. Una vez que tengan el peso específico o ponderado de cada uno, voy a hacer el peso ponderado en función a un puntaje que le voy a asignar. ¿Cómo funciona esto? Área. ¿Cuál es el lugar que tiene más área? 80 sobre 100, el parque industrial del este. 70 sobre 100, parque industrial latinoamericano. Significa que no hay un área tan grande como quiero. W de la guardia, 60. Aquí el área es más chica. Y luego multiplico el puntaje por el porcentaje de importancia. 20% de 80 es 16. 20% de 70 es 14. 20% de 60 es 12. Y cada una de las fuerzas la voy evaluando. Precio. Aquí, ¿quién va a tener más puntaje? El lugar que tenga el precio más barato. Fíjense, latinoamericano. Aquí tiene 90, porque este es el lugar más barato. Este parece que es muy caro, por eso le he puesto 40, y este no es tan caro. Uno a uno voy haciendo el cálculo de estos factores y luego sumo los pesos ponderados. Sumo el peso ponderado y tengo el valor mayor es el lugar seleccionado para el proyecto. En este caso, miren, el parque industrial latinoamericano en la zona norte es el que tiene mayor puntaje. Por tanto, voy a elegir este lugar. Cada una de las fuerzas la justifico aquí. ¿Por qué el área es importante? ¿Por qué el precio es importante? ¿Por qué la accesibilidad? ¿Los servicios? ¿El estado del lugar? Y en base a la tablita anterior, determino el lugar puntual. O sea, ¿dónde va a estar el proyecto? Y aquí dice, en el parque industrial latinoamericano. Y pongo el precio del terreno, cuántos metros. La foto del terreno, aquí está. Ese es el terreno. Y aquí termina, aquí termina el capítulo. Estudio de tamaño y localización. Aquí termina, pero faltaría aquí una cosita, ¿no? La notificación. El layout. Tienen que poner también cómo estaría el layout. O sea, dónde estarían las maquinarias, qué maquinarias. A escala, tienen que dibujar esto en AutoCAD, en layout. Una tablita donde esté el tamaño de cada área. Por ejemplo, el baño, cuántos metros tiene. La oficina, cuántos metros. La sala de descanso, el parqueo. Todo con área. Y de ahí viene ahora sí el otro capítulo. Para ustedes, capítulo cuatro. El estudio de ingeniería. Este capítulo tiene lo siguiente. primer punto, que ya aquí ya no sería tres, sería cuatro punto uno. El estudio del proceso productivo. Van a producir en línea o por lotes o por proyecto. Hay tres formas, en línea, por lotes o por proyecto. Luego van a describir el proceso productivo. Una a una las operaciones. Primera operación, recepción de materia prima. ¿Qué van a hacer en la recepción de materia prima? Paso a paso, ¿cómo van a recibir la materia prima? Para esto, fíjense. Aquí tengo tiempo. Tiempo y a detalle cómo se recibe. Inspección. Cómo se inspecciona y el tiempo. Pesaje de los compuestos. Cómo voy a pesar y el tiempo. Todo con tiempo. Pinturado de la banana. Preparación de los compuestos. Mezclado. Agitación. Todo con tiempo. Paso a paso. De manera textual. ¿No? En un texto. Para luego. En un flujograma de procesos. Pueden hacer bajo la norma ISO 9000 o la ASME. Representar en un flujograma de este tipo. Paso a paso todas las operaciones. Luego viene el recorrimiento tecnológico. Aquí. Tienen que describir toda la maquinaria y equipos que van a utilizar. Una caldera que tiene tanto de peso. Que tiene tal capacidad. Aquí tienen una caldera. Aquí tienen una mezcladora. Calentador. Fotografía y características. La distribución física. Esto se copia del capítulo anterior. Del layout. Una tablita con el área de cada sección. Aquí está el layout. Luego viene la programación de la producción. Que se copia también del capítulo anterior. ¿Cuánto voy a producir por año? ¿Cuánto de mano de obra voy a utilizar? Miren el detalle. Miren, gerente general. De cuántas personas en total voy a tener. Luego viene la materia prima. ¿Cuánto de materia prima? Insumos, materiales, etcétera. Por año. Miren 2021, 22, 23. ¿Cuánto de aceite de coco? ¿Cuánto de aceite de oliva? Bueno, en detalle el requerimiento de la materia prima. Banana. Aquí está la foto de la banana y su requerimiento por año. Requerimiento de otros insumos. No. 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 Gracias. Para dar seguridad a sus tradores. Pero no vayan a poner lo que sea. Ya no, por ejemplo. Necesito barbijo. ¿Por qué? Tengo que justificar por qué necesito barbijo. Tengo que justificar por qué necesito barbijo. Llegan los pelos a la comida, ¿no? Pero si es una empresa... ¿Qué residuo... Tengo que justificar por qué necesito barbijo. Te dar detox a la comida. Much olviden salir al reino del向cario. Aquí tengo que saltar a la comida. Soy el reino del at Sabbath. Yo lo Kid. ичего Coach. Tengo el reino de la comida. Soy el reino. Gracias. Gracias. Y cómo se va a hacer, bueno, va a ser por acciones, va a ser un solo dueño, cómo se va a invertir. Esa estructura legal entra en este estudio organizacional. Pero por el momento ustedes solo, solo tienen que llegar hasta el tema ambiental. ¿Dónde está? Hasta aquí. Aspectos ambientales. ¿Qué recéptame? ¿Qué recéptame? Imagínense una papelera, cuánto sale de basura, qué hago con el... La agua, ¿eh? Una salteñería, qué hago con los residuos y si sobran salteñas, qué hago. Bien detallado el análisis ambiental. Ustedes han visto la materia de ingeniería ambiental, todo lo referente a esto. Tiene una materia de calidad, tiene una materia de seguridad industrial. Entonces, ustedes saben mejor que yo... Todos estos aspectos. Con ingeniero de proyectos 2. Ya van a ver estos presupuestos, evaluaciones, inversiones, etc. Esto ya no es de proyectos 1. Entonces, esto que hemos visto hasta aquí... Recording stopped. La grabación. Ustedes tienen que entregar por grupo. Ahora quiero saber la fecha en que van a entregar. Nosotros tenemos pendiente un examen final. El examen final, que ahorita les digo que tiene. El examen final, tenemos la presentación del proyecto y tenemos la exposición del proyecto. Entonces, yo quisiera que la semana que viene terminemos todo, si es posible, jóvenes. Yo estoy ahorita trabajando normal en la universidad. Hay gente trabajando y vamos a trabajar normal hasta el 6. Bueno, yo hasta el 6 de enero. Y posiblemente, el lunes 9, yo tenga un viaje hasta finales de la semana del 20. Digamos, del 9 al 20, pónganle. Del 9 al 20. Y las notas yo tengo que entregar máximo el 20. Pero yo quisiera entregar las notas quizás el 6 de enero. Si yo entrego el 6 de enero, su exposición máximo podría ser el mismo 6 de enero. La exposición grupal de cada grupo expone. Y el examen lo tendrían que dar antes del 6 de enero. O el mismo 6, si quieren. Y ahí continuamos con la exposición. Quiero que definamos fechas con ustedes, jóvenes. Hoy día es 28. La semana que viene es 4 y 6. ¿Qué día quieren dar el examen? ¿Y qué día quieren presentar el proyecto terminado? ¿Y qué día quieren realizar la exposición? Si yo no tuviera ese viaje, si no tuviera, porque no está confirmado todavía ese viaje, se puede ampliar quizás hasta el 16, 17, la presentación del proyecto de exposición. Se podría. Pero prefiero que estén definidas las fechas hasta el 6 de enero. ¿El examen final, en qué consiste? Todo lo que hemos visto en el examen parcial, todo eso se ve y se hace. Esto entra en el parcial. A ver, les voy a mostrar. Esta matriz. Este es un ejercicio del examen final para definir un lugar donde se va a poner el proyecto. ¿Ya? Otro es el programa de producción. El programa de producción en función a diferentes variables. ¿Dónde está? Aquí está el programa de producción. Esta ha sido la pregunta 1 del examen parcial, pero ya no les voy a dar para que hagan desde el inicio, sino les voy a dar ya valores directamente para que ustedes me hallen el programa de producción. Con ese programa de producción van a ser... Esto van a ser requerimiento de materia prima. Por ejemplo, voy a calcular cuánto, aquí dice cuánto de banana necesito para hacer un envase. 56 gramos. Pero ¿cómo se calcula 56 gramos? Y si es 56 gramos... A ver, voy a poner un ejemplito aquí. Sí, ya, creo que no hemos hecho esto, pero... Vamos a hacer un ejercicio también el día viernes sobre esto. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. ¿Nos podría enviar el documento que estaba enseñando, por favor? Ya, ahorita se los envío. Ya, fíjense esto. El ejercicio más... Más complejo, digamos, del examen final es este. Donde yo voy a hallar mi programa de producción para cinco años. Voy a hallar lo que voy a producir. Digamos que sea 1.200, 1.250, 1.320, 1.400, 1.500. Esto van a hallar ustedes. Segundo. Materia prima. Yo voy a usar tela para producir pantalones. Aquí pongo en qué está la tela. En la unidad es metros. Metros. Entonces, en el ejercicio dice, para hacer un pantalón se necesita... Digamos, aquí voy a anotar. 1.2 metros de tela para hacer un pantalón. Entonces, el año 1, ¿cuánta tela necesito? ¿Qué voy a hacer? La cantidad de pantalones por número de metros. Así de simple. Necesito 1.440 metros de tela. Y eso hago para cada uno de estos años. Hilo. Hilo. En conos. Poniendo en metros. Y cada cono... Cada cono tiene 90 metros. Y yo sé que para hacer un pantalón, yo necesito 25 metros de hilo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos conos necesito para el año 1? A ver, ayúdeme, ¿cómo calcularían esto? ¿Cómo calcularían esto? ¿Multiplicarlo por la cantidad de pantalones? ¿Qué multiplico por la cantidad de pantalones? Los 25 metros de hilo por cada pantalón. Ya por 25. Este resultado, ¿en qué unidad es este? Metros, ¿no? Tengo que comprar conos. Entonces, aquí tengo que comprar cuántos conos. Para que sean conos, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Correcto, dividido entre 90. Y me sale 333.33 conos. Y yo no puedo comprar .3. Entonces, ¿compran 333 o 34? 34. 34. Entonces... 334 conos. Eso es lo que tengo que hacer para cada año. Miren, aquí pongo cuántos conos de hilo voy a comprar. Y uno más, digamos, para complicarlo un poquito más. Lavandina. Para hacer el pre-lavado. Para hacer el pre-lavado de los pantalones. Yo voy a utilizar 58 ml de lavandina. Pero, cuando compro lavandina. Me venden lavandina en galones de 3.6 litros. Pero, aquí la pregunta es, ¿cuántos galones voy a comprar? A ver, ayúdeme. ¿Cómo hago el cálculo? Sí. La producción con los 58 ml. Pero hay que convertirlos, ¿eh? Ya, o puedo multiplicar directo por la producción. Y esto, ¿qué sería? 69.600 ml que necesito, ¿no? Ahora, para convertir a litros, ¿qué operación hago? Dividir entre mil. Dividir entre mil. Y para convertir a galones. Sí. Dividir entre 3.6. Dividir entre 3.6. Entonces, necesito 19.3 galones. Nuevamente, no puedo comprar .3. Entonces, voy a comprar 20 galones. 20 galones voy a comprar para el primer año. Y para el segundo, hasta el quinto. Ah, un rodito aquí, algo está mal. 21, 22, 23, 25. Entonces, este es el cuadro de requerimiento de materia prima. Y hay un cuadro más, que es mano de obra. Pero este cuadro es simple. Que para producir 1.200 pantalones, imaginen que un operario hace 15 por día. 15 pantalones por día. Un operario. Mi producción va a ser por lotes. Entonces, díganme cuántos operarios necesito para el primer año. Primero, veamos 1 cuánto produce. Un mes, pónganle 22 días de trabajo por 15 pantalones, por 12 meses. Miren, un operario produce 3.960 pantalones. Entonces, ya con uno ya es suficiente. No, pero si aquí fueran, no sé, 400.000 pantalones, entonces ya voy a tener que aumentar operarios por lotes. Y si es en línea, tienen que decir cuántos operarios va a trabajar en una línea. Y si va a trabajar una línea, dos líneas, turno extra. Eso, ¿en qué se ve? En plan y en métodos creo que se ve. Para producir cierta cantidad, cuántos días tengo que trabajar al mes, cuántas horas extra. Ah, en plan agregado también se ve esto en plan y creo. Entonces, ahí sacan información. Y me hallan número de operarios, cuántas horas, días por mes. Es el requerimiento de mano de obra, pero operativa o de los operarios, nada más. No hacen gerentes, jefes, no. Y este es el ejercicio principal del examen final. Les voy a mandar un ejercicio para que practiquen el viernes. Una especie de examen final. Y ya tenían preparados para dar el examen final la siguiente semana. ¿Qué día quieren dar el examen, jóvenes? La siguiente semana, el miércoles. A ver, el miércoles, ¿qué fecha es? Cuatro. ¿Miercoles cuatro o viernes seis? El viernes seis, enero. Viernes seis. Anoten, por favor, viernes seis de examen final. ¿Y el viernes podríamos hacer un ejercicio de localización, como mostró el cuadro? El viernes. El viernes, en el examen que les voy a dar, este es un examen para practicar, va a haber los ejercicios de localización. No te he entendido, ¿quieres hacer ahorita? Si se puede, o si no el viernes, si nos puede mostrar un ejercicio, cómo lo resolveríamos. A ver, voy a poner el Excel para... O si no, ingeniero, el día viernes, el modelo que nos va a mandar, intentemos, va a resolverlo. Intentemos reaccionar la clase. Sí. Pero... O si tiene algunos videos para ir viendo. Aquí voy a poner este Excel, para que vean rapidito, lo vamos a ver ya. Miren. Digamos que yo tengo... Esto tienen que hacer aquí. Fuerzas micro. Porcentaje. Y ahora, aquí viene el primer lugar, segundo y tercer lugar. En primer lugar, voy a poner... A ver, imaginen que va a ser un... Un centro de acopio de grano. Kilómetro seis, la guardia. Kilómetro veinte al norte. Y el tercer anillo, Virgen de Cotoca. Ponen aquí, puntaje, peso ponderado. Voy a grabar esto. Recording in progress. Bien. Y tiene una pregunta. Sí. En caso de que su viaje se postere, o algo así, ¿en qué fecha podríamos tomar el examen? Hasta la siguiente semana, el 13, 6, no, 7, hasta el 13. Sí, creo que hasta el 13 son los exámenes. Bien, ingeniero. Está bien. Entonces, para este proyecto, que es un centro de acopio de grano, voy a poner... Una variable... Es muy importante el área, porque este centro... Incluso el camión... Se lo vuelca enterito y se descarga todo el grano. Bueno, yo le daría una importancia de veinticinco. Otra. Ser bien está... Le voy a poner una importancia de diez. Sí. Nada más, le pongo veinticinco, pero eso es el terreno. Tranquilamente al lugar. Es muy importante. Y yo le puedo... 18. Actividad. Otro, que sea de personas. O sea, que por el lugar haya mucha... En estar vendiendo... Entonces, yo le pondría aquí... No sé, 5% de importancia. Y tengo que sumar, porque todo me tiene que dar cien. Miren, aquí me falta. Pero... Por lo que sea... Por lo que sea... Cercanía... Al mercado o a la fuente de origen. ¿De dónde viene el grano? Para que no tenga que cruzar toda la ciudad. Y le voy a poner aquí un 22. Ya, miren, ahí está 100. Cabalito tiene que sumar 100. Comencemos con el kilómetro 6. Área. ¿Cuánto le pongo sobre 100 puntos? Kilómetro. Muestro cerro que tenga que ver. Para un centro de acopio de grano. Unas 5 hectáreas. Grandes, grandes. 50.000 metros. En el kilómetro 6 a la guardia habrá un lugar grande, libre. No hay. Mi puntaje va a ser muy bajo. Le pondré 20 sobre 100. En el kilómetro 20 al norte. Ah, sí, ahí hay terrenos grandísimos. Hay sin problema. Y le pongo 90. Tercer anillo, Virgen de Cotoca. Habrá unas 3, 4 manzanas libres para poner mi proyecto. No hay ni un lote libre. Yo le pongo 0 o 1 si quieren. ¿Entienden cómo se califica? Servicios. Kilómetro 6 a la guardia. Hay todos los servicios. Yo le pondría 80. Kilómetro 20 al norte no hay. Ahí le pongo 50. Miren de Cotoca, aquí hay todo. Le pongo 100. El precio. Aquí es carísimo el terreno. Le pondría 30. Aquí es más barato. Le pongo 85. Aquí es carísimo, carísimo. Entonces le pongo 5. Al kilómetro 6 se puede acceder a duras penas. Le pondría yo 30. Kilómetro 20, tranquilo. Entran los camiones. Le pongo 90. Y aquí no entran los camiones. Le pongo 5. Tráfico de personas. ¿Dónde hay más tráfico? Kilómetro a la guardia, sí. Kilómetro 6 hay. 80. Aquí no hay. Le pongo 5. Y aquí hay mucho. Aquí le pongo 90. Cercanía al mercado. Kilómetro 6 a la guardia. No hay muchos granos que vengan por allá. Así que le pongo 30. Aquí sí. Le pongo 80. Y aquí podría ser 50. Una vez que yo he puesto el puntaje. Multiplico. El puntaje por el peso que tiene. Por 25 dividido entre 100. Me da 5. Esto es el porcentaje, por si acaso. Eso hago con todos. Y luego sumo. Me da 35. Hago lo mismo aquí. El puntaje por el peso ponderado dividido entre 100. Lo mismo. Puntaje por el peso ponderado dividido entre 100. ¿Ya? ¿Cuál tiene más puntaje de estos tres lugares? Aquí se puede ver que es el kilómetro 20 al norte. 78. Luego viene este con 35. Y luego este. Entonces, ¿dónde voy a poner el progreso? 20 al norte. Porque el puntaje me está indicando que este es el mejor lugar. Ya. Este es el ejercicio de localización del proyecto. Recording stopped. La grabación. Depende del examen, ¿no? Depende del enunciado. Si yo les digo, ustedes evalúen con criterio, ustedes ponen. Pero si les digo, en tal zona hay esto, no hay esto, en función al enunciado tienen que hacer. Todavía no sé cómo voy a hacer el examen, pero el ejercicio ya saben hacerlo ustedes. Aquí sí se necesita, como vos dices, son las mismas, siempre. ¿Podemos resolver el examen en clase? Ese modelo que iba a mandar. Claro, les voy a dar para que lo resuelvan el viernes. No, pero si lo podemos resolver con usted. Ustedes vean, ya si no pueden resolverlo. O si no, ingeniero, el día viernes en clase resolvemos un ejercicio con ustedes. Y así ustedes. Ese ya con nuestro, haciéndolo nosotros. No, el viernes les voy a dar un ejercicio. Si no, mí, ¿está bien? Y el viernes les voy a entregar también su corrección. Ahora, depende de ustedes si el viernes lo quieren hacer presencial o virtual, el ejercicio. Presencial, ingeniero, porque no sabemos mucho. Ya, presencial, y así les entrego sus informes también el día viernes. Ya. Ingeniero, tengo una pregunta en cuanto al proyecto. En el tema de la matrolocalización, he dado la hermelada o algún producto en la localidad por hongo al comienzo del semestre y mi grupo está haciendo eso. Pero, en ese caso, ya no tendríamos. Si estás haciendo mermelada, digamos, de achachairú, ¿dónde hay más achachairú? En Cochamba, en La Paz, en Santa Cruz. Y vas a determinar qué es Santa Cruz. Y en Santa Cruz, en la microlocalización, puedes poner por hongo, la guardia, Montero. Y decir, ¿dónde, en función a la materia prima, dónde hay más materia prima, dónde hay más servicios? Y te vas a salir por hongo. ¿Entiendes? Porque si no fuera lo mejor por hongo, tendrías que cambiar y hacer un proyecto en la guardia. Si te sale la guardia, mejor la guardia. Pero yo sé que en función a la materia prima, por hongo, es donde hay más achachairú o más manga. Si es durazno, vas a tener que irte a la guardia o a Limoncito o a San José. No, es manga. Entonces, por hongo. Te va a salir, te va a salir por hongo. Ay, eso era dinero, gracias. Bien, jóvenes. Les voy a pasar la grabación. Está en dos partes. Tarda un poquito, así que de un ratito les paso. Bien, nos vemos el viernes en clases dos en punto allá. ¿Ya? Que tengan buenas tardes, jóvenes. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. 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 Buenas tardes, ingeniero.